¿Dónde está Juan Pablo? ¿Dónde está Juan Pablo? ¿Dónde está Juan Pablo? Eso es lo importante. Debe estar haciendo algo bueno, quedate tranquila. Está trabajando. Ella levanta para que no estés nerviosa. Pará, 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 porque estamos acá moviendo. Tuve que despegar hasta un avión Hércules para poder ver con análisis satelital a ver si lo encontrábamos. ¿Vos sos Juan Pablo? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Perdón? Qué bien yo. ¿Qué haces acá? Buenas tardes. ¿Vos no estás trabajando, reunido? Bien, vine a aclarar las cosas que están pasando. Ah, viniste a aclarar las cosas. Mira, no me saqué. Yo conozco, yo conozco, vení a aclarar lo que pasa. Vení, pasá, vení. Me está explotando el celular y vine a aclarar las cosas que están pasando. Bueno, no, pasé de cargo. Ponete acá. Bien, hijo, bien, bien. Muy bien. Ponete en el centro. Ponete en el centro. Estás como asustado, ¿no? Te encontramos con tu amante y sabemos que te ves con tu ex, sabemos que le engañás a tu mujer. Eso es lo que dicen. ¿Es así? ¿Me lo explicas? ¿Me lo podés explicar, por favor? Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Si vos sabés que eso es el amor de mi vida. Para, hagamos una cosa. Decíle que te querés separar. Decíle eso. ¿Qué le decís eso, mi amor? Si vos sabés que eso es el amor de mi vida. Nico. Dale. ¿Por qué estás confiando de mí? Tanto que... Taca, decíla ahora. ¿Sí o no? Porque estás con otra y ahora con otra. ¿Cuántas más tienes? ¿Pero qué pruebas tenés? ¿Cuántas más hay? ¿Cuántas más? ¿Qué pruebas tenés de que yo estoy con otra? Te llamé y me dijiste que estabas en el trabajo. ¿No estabas en el trabajo? ¿Dónde estabas? ¿Sacando yuyito cuántas? Estaba en el trabajo, mi amor. ¿Dónde estabas? Lo que pasa es que hoy trabajamos en otro lugar. Dicen que no fuiste a la oficina. ¿Ni siquiera respetas que estoy embarazada y que estoy esperando un hijo tuyo? ¿Ni siquiera eso? Sí que te respeto, mi amor. ¿Sabés cuánto te amo? ¿Por qué estás con otra? No estoy con otra. ¿Por qué te ves con tu ex? ¿Pero vos dijiste que se veían? Decíle ahora. ¿Qué hacían ustedes? No, solamente. ¿Qué hacían? Es mentira, solamente nos encontramos y tomamos un café. ¿Qué hicieron hace un mes? Ellas veces se hicieron todos. ¿Qué hicieron hace un mes? Nada más, no pasó más eso. Para, para, ¿qué hicieron? Yo te amo. Ellas están diciendo que se se veían. Ah, bueno. Dicen que hace un mes se vieron. ¿Cómo es posible que sigues con ella? ¿En serio? No, mi amor, no sigo con ella. Yo estoy con vos, estamos esperando a un hijo. ¿Cómo voy a seguir con ella? Ella es el pasado para mí. Sí, se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? A ver. Tu pasado que son 15 minutos, ¿no, Dr. Cart? A ver, Dr. Cart. Silencio, a ver, Carl. Juan Pablo, ¿y el futuro qué es? También tu ex, ¿no? ¿Volvés? ¿Eh? Salimos acá y te vas con Camila seguramente, ¿no? No, no, solamente nos encontramos. Solamente nos encontramos y tomamos un café. ¿Pero qué te encontrás con una ex? ¿Para qué te encuentras con una ex? ¿Por qué son amigos? Silencio. Son amigos. Chicos, hablemos de uno, les pido, por favor. Carl, lo escucho, sí. ¿Qué te bebía? ¿Plata que te juntaste a charlar con tu ex? No, la verdad que yo estaba en el café, bueno, justamente apareció ella y la invité a tomar un café. No, pero ella dice que se vieron más de una vez. Que se vieron más de una vez. No, eso es mentira. ¿Por qué tienes que verte con tu ex? ¿Por qué? ¿Estás conmigo? ¿Respétame? Tienes que respetarme a mi amor. Que me amás a mí. Tienes que respetar a nuestro hijo. Un segundo, Lidiana. Un segundo, Lidiana. Un segundo. ¿Qué te decía? ¿Por qué no le decís lo que me decís a mí? ¿Qué te decía? ¿Qué? Es que no sé qué te digo. Decílo vos. Decí que querés estar conmigo porque no lo soportás nada. ¡No! En su cara, ¿eh? No, mi amor, eso es mentira. Jamás le dije eso. Va. ¿Por qué se te va la voz? A confir. No, no se me va la voz. Silvia. A ver, Silvia. Un segundo. Silencio. Silencio, por favor. Silvia. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo, vos podrías haber elegido cualquier otra cosa. Uno elige en todo momento y yo te veo a vos elegir la palabra correcta. No parás de decirle mi amor a tu mujer. Porque la amo. Estás muy educado, muy respetuoso. Entiendo perfecto. Mirá, es divino eso. Ni siquiera decís que tenés el mérito. Es el amor el mérito. Me encanta. Liliana, te pido por favor, otra vez, dejá que se aquieten las aguas, querida, porque estás muy revolucionada. Estás mezclando todo y tenés todo muy distorsionado. Te pido por favor, esperanos. La producción te va a ayudar seguramente. Estamos buscando data, corazón. Tranquilízate, Lili. Gracias. Está bien. No, no se puede tranquilizar. Mi vida, corazón. Ella nunca se te va a decir una cosa. Mi amor. Bueno, pero no estén. Un segundo, chicos. Mi amor. Silvia, por favor. Un segundo. Pará, pará. Silvia, por favor. Silencio. Silencio todo, porque si no es imposible. Hablan todos juntos. De verdad. Sos el centro de un quilombo, hermano. O sea, venís acá a hacerte el cancherito. Vengo a solucionar este caso. Veo, no aclaraste nada todavía. Cada vez da menos respuestas. Llegás a una tangente. Fer, ayúdame. A ver. Sí, mucha gente escribe con el hashtag CasamienteSDP. A ver. Dejen de atacar a Juan Pablo. Pobre pibe, dice Leo. Dame algo más. A ver, ¿qué tenemos? A ver. El nene por fin salió de la falda de la mamá, dice Cristian. Bueno, salió de trabajo. Vamos a ver qué más hay. Estaba trabajando. Estaba trabajando. A ver esto. A ver. Ay, lo conoce a Juanpi, es un amor, dijo. Y manda fotito, mira, que nos está mirando. ¿Esta es nuestra cuenta o no es nuestra cuenta? Esa es nuestra cuenta. Me mata porque me dicen sí, sí. Tuvisteamos. No sabemos, Nico. Es una clienta. Es una clienta. Es una clienta. No sabía que tuiteaban. A ver, dejame ver esto. A ver esto. A ver, ¿qué más dice la gente? Juan Pablo es regaturro. No, no. Eso no es así. Por eso viene a grabar las cosas. Sentate. No, dale, Nico. Sentate un segundo. A ver. ¿No te puedo sentar en el piso? Perdón, ¿no sabés sentarte? ¿Una butaca de terciopelo? Claro, ¿qué tenés? ¿Un sillón? ¿Dónde está la juventud? ¿No te sentías mareado ahí arriba? ¿Eh? No. ¿No te sentías así que estabas haciendo mal a alguien? Vas a caer. Muy presionado. ¿Para qué engañas a tu mujer? Pregunto, ¿para qué engañas a tu mujer? No, yo no le engaño a mi mujer. ¿Hace cuánto le engañás? Piratón. Nunca. ¿Nunca le engañás? No, porque la amo. Con todas las pruebas. ¿Y por qué le das tanta inseguridad en vez de confianza? A ver, digo, está tu mamá acá. Siempre le di confianza, es el amor de mi vida. ¿Alguna vez se engañaste bien? Ay, por eso te ves con tu ex. Uy. No, justamente. ¿Para qué te ves con tu ex? No, no, no. Tenemos imágenes de vos con tu ex. Ella apareció y tomamos un café, nada más. Si querés volver conmigo. Pará, pará. Un segundo. ¿Tenés la imagen de él con la expareja? Si la tenés ahí, cala, mostrámela, porque quiero que me cuentes qué hablaban. ¿De qué hablaban? ¿Eh? ¿De qué hablabas? ¿De cómo iba su vida? ¿Y le contaste a tu pareja eso? Decide que no lo aguantabas más. Me estaba diciendo eso. No, no, no. Mirá, es que no ha sido el caso. Mirá, mirá, para que vea, porque no estamos inventando. Ay, sí, por favor, a ver, Nico. Déjame ver esto, mirá. A ver. No, 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 con la ex. Este, esta es la otra. O sea, también son tirabombos, chicos. Bueno, Nico, chévere, bueno. Con la expareja, por favor. Necesito la imagen con la expareja. A ver si la tienen. Parece que están juntando barro. No tratan de ayudar ustedes. A ver, es esta. No están ayudando en nada, chicos. Déjame ver esto porque es así. A ver, mirá lo que está pasando acá, a ver. Perdón. ¿Este sos vos, Juan Pablo? Sí, soy yo. Se ven muy felices. Te gusta tomar café. Es como un soperandi, ¿no? Como, bueno, acá estoy tomando café. Explicame eso. ¿Y la agarrás la mano, aparte? Explicame eso. ¿Le agarrás la mano? Simplemente fue un café, nada más que eso. ¿Con tu ex? Lo llamás café ahora. Perdón, ¿se puede tomar café con la ex? Ah, lo por favor. Sí, está raro. No, no, no. No, no, no. Si no hay otras intenciones. ¿Qué te decía? ¿Que se quiere separar? Que se quiere separar, que quería tener un amigo. Que hubiese querido ser padre con vos. Que ni siquiera sabe si elijo es de él. No, 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 no. ¿Me crees a ella? No, no, no. Yo sí le creo porque la conozco hace un montón, la conozco mucho más que a Liliana. ¿Qué? ¿Liliana? Aparte, estudié cinco años con Juan Pablo. ¿Cinco? No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Paren, paren. ¿O es ella la que quiere volver?